La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado el confinamiento de Madrid impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez, el TSJM considera que se han visto afectados los derechos y las libertades fundamentales con el cierre perimetral de Madrid y de otras localidades madrileñas. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que la ley 16-2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales, por tanto, suspende el cierre de Madrid. Nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, señalan los magistrados del TSJM en el auto. La sala es consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padecen nuestra sociedad, constatada ya él, 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. También lo es de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance. Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales, sentencia del auto. Además, el TSJM ha criticado al gobierno por no abordar una reforma de nuestro marco normativo para combatir la pandemia, resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordará una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del COVID-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que agradece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física, artículo 15 CE, y la salud, artículo 43 CE, íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación.